Esta mujer hermosa se llama Danay y acaba de salir de hacerse su procedimiento de venitas varicosas que es a lo que le llamamos comúnmente las famosas arañitas que salen en las piernas que tanto nos disgusta. Cuéntame cómo te sentiste haciéndolo. ¿Es doloroso? Para nada. Para nada, ¿verdad? Y te evita tener que ponerte todos esos pantalones que a veces nos disgustan tanto y poder mostrar un poquitico más las piernas. Sobre todo ahora en el verano. Sobre todo en el verano. Y a lo calor y uno quiere ponerse sus vestiditos, sus chocitos. Y las fiestas que están por venir. ¿Tú te imaginas tener que estar pendiente al pantalón para no mostrar las piernotas que debes tener? Así es. Qué rico, ¿verdad? Muy rico. Hiciste siete sesiones. Vas por la séptima, ¿verdad? Y la próxima es la última ya. Y ya casi no tengo nada. Qué maravilla. Qué bueno no tener que andar escondiendo. Me imagino que se las debo recomendar porque no puedes ser egoísta. Tienes que recomendárselas a tus primas, a tus tías, a tu mamá, a cualquiera, ¿verdad? Cualquiera que me pregunte, le digo que venga para acá, para My Cosmetics Center, que esto es excelente, no duele el procedimiento y sales de aquí feliz y contenta. Ya tú ves. Marca el 305-264-9636 para que estés tan feliz como Danai. Para que te hagas todos los procedimientos que te quieras hacer y salgas con una sonrisa de oreja a oreja. 305-264-9636. O cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. Ven, My Cosmetics Surgery. 3-0-5-264-9636. 3-0-5-264-9636.